Canta este coro conmigo porque el Dios y Dios te hizo libre, aleluya Este coro se titula No te vayas, que yo te amo Un coro de fuego, pentecostal, adora que tu te vives Hay una voz que me dijo así, no te vayas, que yo te amo Hay una voz que me dijo así, no te vayas, que yo te amo Tantos procesos y tantas pruebas y yo le dije Señor, ya yo no aguanto Tantos procesos y tantas pruebas y yo le dije Señor, ya yo no aguanto Y él me dijo, se van los demonios, se van los problemas Se van los demonios, se van los problemas Y toda tristeza, Dios la echa afuera Y toda tristeza, Dios la echa afuera Se van los demonios, se van los problemas Se van los demonios, se van los problemas Y toda tristeza, Dios la echa afuera Y toda tristeza, Dios la echa afuera Convertido, Dios te hizo libre Alábale con gozo en el espíritu Porque Cristo te ama Aleluya Pósate Tantos procesos y tantas pruebas Y yo le dije Señor, ya yo no aguanto Tantos procesos y tantas pruebas Y yo le dije Señor, ya yo no aguanto Ayúdame pa Se van los demonios, se van los problemas Se van los demonios, se van los problemas Y toda tristeza, Dios la echa afuera Aleluya Y toda tristeza, Dios la echa afuera Y Dios te dice Se van los demonios, se van los problemas Se van los demonios, se van los problemas Y toda tristeza, Dios la echa afuera Y toda tristeza, Dios la echa afuera Salmo 150 dice Alábale con gozo, con bandero, con salterio Con todo, alaba al Señor Que todo lo que respire, alaba a Dios Cristo viene Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo te ama, con bendito Gózate, ay santo Aleluya Un brinquito Un brinquito Ay santo Este tema está en toda la plataforma digital Lo puede buscar como No te vayas que yo te amo Mi nombre es Stanley Medina Salmista y predicador de la palabra de Dios Dios te bendiga Y Dios te guarde Shalom